¡Vamos a la Luz! Hoy en día estamos dando el ejemplo nuevamente de que los estudiantes de la Universidad del Magdalena estamos marchando de una forma pacífica, sin afectar a las otras personas ni a los que se encuentran alrededor Hoy los estudiantes salimos a la calle en posa todo el apoyo de los turismanes que han cumplido el Estado desde que expresó el tema de las razones de las diferentes reformas que había hecho implementar el gobierno Nos abrimos y nos abrimos de forma pacífica, sin violencia, sin ningún tipo de actos terroristas o atánicos Nos abrimos y 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 nos abrimos. Por eso lo manifestamos, salimos a las calles y damos todo lo mejor de nosotros para esto Hoy estamos acompañando a los estudiantes en un llamado de una mesa triestamentaria en la que nosotros hemos coincidido y hemos hecho convergencia con los estudiantes es un momento histórico para el país en el que los trabajadores estamos diciendo a los estudiantes que no están solos Hemos hecho el acompañamiento a la comunidad estudiantil en el marco de su derecho constitucional fundamental a la protesta y a la marcha pacífica que está desarrollando a la tarde de hoy para que sus derechos se vean garantizados sobre todo la comunidad universitaria pueda manifestarse y expresar su opinión en el marco de ese derecho La ciudad del Magdalena siempre de puertas abiertas buscando rutas para avanzar apoyando a los estudiantes para conseguir esas soluciones que se requieren a nivel nacional por eso las aulas siguen abiertas y seguimos en asamblea permanente tratando estos temas al interior de nuestras aulas colocando eventos como foros y debates para que los estudiantes puedan también comprender la situación que se vive hoy en el país Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora